Bueno, hemos traído a las abuelas, porque como estamos celebrando el Día de la Constitución y entonces estamos hablando sobre los derechos y los deberes, hemos creído que un deber muy importante es el deber de respetar. Respetar a los profesores, respetar a los mayores, respetar a los papás, respetar a los compañeros. Y entonces queríamos que ellas nos contaran, cuando eran pequeñas, cómo trataban a los mayores, cómo trataban a sus amigos, cómo se comportaban, para ver si hay diferencia, cómo ahora comportáis vosotros, a ver si ellos eran mejores o vosotros sois mejores, a ver, a ver, cómo eran las cosas, ¿vale? Entonces hemos preparado unas preguntas, tenéis que levantar la mano, os presentáis y le hacéis una pregunta a la abuela que queráis, porque os va a responder todas divinamente, ¿vale? Va a empezar José, que tiene la mano levantada allí detrás. Hola, me llamo José y quiero preguntarle a Pepa. ¿Los mayores respetaban a los niños y niñas? Me respetaban, pero como no teníamos los hábitos que ustedes, desde un chico, estábamos siempre trabajando, porque yo me acuerdo que yo me iba a acoger una con mis padres y me iban un burro montar, y cuando le agarra de ahí, pues fíjate tú, loquita que caía esa tormenta de agua para verme para casa, para saltarme del portal que estaba de la olla funcionando. Y no teníamos tantas cosas. Y los niños hoy, nada más que quieren cosas de marca y cosas, y nosotros antenas, nosotros confirmábamos con que tuvieran posicionado ya viviendo. El montaje. Que no nos faltábamos ni siquiera de esta. A ver, Paula, le ha hecho otra pregunta, venga. Hola, me llamo Pablo y quiero preguntarle a don Cefa. ¿Qué cachivo tenía su padre? Pues yo, hija que tenía mi madre, el niño solo un padre, y lo preguntaba muchísimo, y nos hablábamos como él. Y ya está una boquita, no me lo puedo decir. A ver, María González. Hola, me llamo María y quiero preguntarle a mi abuela. ¿Cómo le hablamos a las personas mayores? Pues a las personas mayores le hablábamos de usted. Desde ahí empezaba el respeto. Yo a mi padre le decía a usted, y a mi madre le decía a usted. Y además, cuando te decían, porque habláis de pequeño, ¿eh? Pero yo tenía ya 14 años, y a mí me decía mi abuelita que me crió, que a la carretera no se pasaba. Y yo no pasaba, yo lo respetaba. Y algo muy importante que me enseñaron es que vosotros ya tenéis, sabéis mucho. Pues algo muy importante, y mira, yo os lo quiero decir. A mí me decían mis padres, que cuando te cruzabas con una persona mayor, le tenía que dejar la parte derecha, la cera para las personas mayores. Y el respeto, os vuelvo a decir, al maestro era, bueno, es verdad que entonces, se educaba dándole un tortazo a un niño y no pasaba nada. Y cuando decía silencio, nadie, 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 se escuchaba una mosquita volar. Yo quiero mucho a mis nietos, es verdad que todos tenéis la misma edad, pero tenéis que empezar a ser respetuosos. Porque todo el mundo va a su bola. Y hay otra cosa que quizás los mayores tengamos la culpa, pero a ustedes os va a servir. Cuando se va en el coche y vamos con los papás y vamos al campo y de paseo, porque uno de adelante a lo mejor se dice un taco. Pues hay que respetar, siempre respetar. Si tienes la razón o no la tienes, el respeto ante todos. A mí de pequeña me sirvió mucho esa educación. Hola, me llamo Oscar y quiero preguntarle a mi abuela. ¿Contestabais mal a las personas mayores? Pues nada, le contestábamos con mucho cariño y con mucha lástima. Porque yo, por cierto y por desgracias, conocí a mi abuela y yo la quería mucho y yo le hacía caso a todo lo que mi abuela me decía y con un cariño y con una cosa ayudándole a todas las personas mayores. E incluso hoy me da mucha lástima de las personas mayores. Y la he cuidado muy bien y huido muy bien. Y ustedes tienen que hacer con vuestras abuelas lo mismo que nosotros lo vemos hecho con los nuestros. Y con las abuelas y con los abuelitos. Y con las personas mayores. Y la veis por la cara de no reírse ni nada. Si no, la abuela va andando y no puede eso, ponedla con la manita y la ponéis en la cera o la ponéis donde estés. Pero no reírse nunca ni miráis bien a las abuelitas y a los abuelitos y a las personas mayores. Hugo. ¿Por qué? Bueno, por la abuela de Hugo. Soy Manuela Escobar y entonces pues yo de mis nietos te puedo decir cosas todas buenas. Porque yo los aprecio mucho. Los quiero. Me digo, se corta, burra, que te dé, mi Hugo, de todo. Todos mis nietos. Porque yo les digo, tengo uno que es un poquillo más travieso, no que es el malo, no que es el más revoltilloso. Es más inquieto, es más... Y es que me da un poquito de... Su madre está trabajando, su madre también. Y yo pues lo tengo que cuidar. Toda la comida de mamá. ¿Os coméis toda la comida? Que si he probado... No, si os comíais toda la comida que os ponía mamá. O comida, poquita, porque la tiempo está abierto. Poquita comida. Porque mira, tu abuela Manuela se compraba unos zapatos y le servía para el verano y para el invierno. Si era cerrado, cerrado. Si era de... abierto, de cubierto, de cubierto. Porque no teníamos más zapatos, digo, para ponernos. Los comíamos lo que había. Que había media sardina. Con la cola para uno, un día, y la cabeza para otro. otro día. Y así, pero vamos, que muy bien, muy bien, que miren por las abuelas, que los abuelos lo tienen mucho. Que miren por las abuelas, ¿cómo se llama? La abuela Juliana. Está malita, se pida por ella. Jorecita. Hola, me llamo Cora y le quiero decir una preguntita a mi abuela. Venga, adelante. ¿Cómo nos pensamos? ¿Cómo te contaba con tu compañera? Pues muy bien. Me salió poco, porque eso era la mayoría de los hijos de mano. Y entonces, la que tenía que cuidar de ellos, pues era yo. Todo me lo pedía a mí, con mi pequeñita afuera, todo me lo pedía. Y yo, pues, compartía con ellos todo. Me quedaba afinada y lo compartía con ellos. Y ellos se pasaban tan bien. Desde en cuando, una peleída, porque había poco de aquí. Y cuando había que compartir, que se quimaba más, que se quimaba menos. Pero vamos, dentro de todo, pues, yo me he portado bien. Hola, me llamo Nazaré y le quiero hacer una preguntita a mi abuela. Ahora mira a tu abuela. Venga, ¿qué me quieres decir? ¿Cómo la pobre se portaba en el cole? Pues mira, en el cole me portaba muy bien. cuando los niños metían la pata y se peleaban. Una maestra que le gustaba mucho pegar, era poquita la maestra. y cuando a los niños se portaban más, pues, la llamaban y le decían ven para acá. No, no, sacaba una tabla bastante grande y los niños, pues, se echaban para atrás, se subían a la escalera y tenía una perdita que le decían morra, pinta por ella. se subían a la escalera, la perra le jalaba el vestido para que bajara para abajo y los niños, claro, le daban pena porque la maestra le quería pegar y cuando bajaba le tenía que poner la planta de la mano y según se hubiese portado pues se hacía. Dos palmetas o tres y la niña se tiró de duro. A ver, Fernando. Hola, me llamo Fernando y le quiero hacer una, 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 preguntita a, a, a Peppa y si os peleabais con un compañero que os hacía el maestro. Pues nada, no nos peleábamos, siempre estábamos jugando en el recreo y siempre estábamos, algunas veces hacíamos la mona. porque me tenía que ir a trabajar. me sacaron mis padres un beso del colegio, venga, que hay que irse a coger de tuna, a coger de tuna. Que hay que, me llevé al carro, al caro Fernando, que está trabajando, que me tenía que poner de rodillas para limpiar la acera que tenía las manos ya y callar, trabajando. Me tenía que venir del colegio porque no, tenía que trabajar para comer. ¿Qué pasa? Hola, yo me llamo María del Piso. María del Piso. ¿Qué es un cambio? ¿Qué es un cambio? Fuerte, María del Piso. ¿Cuál es el principio que iba acá como a mi hermano y a los deberes? Es un cambio que la tuya va a hacer un poco para colegio en mi alma. No me dio tiempo a castigar porque me tuve que salir porque estuve que ir a llevar canastro, repito, y no podía ir mucho al colegio, pero cuando estaba me castigaba y jugaba y respetábamos mucho las maestras y eran muy buenas. En el recreo jugábamos a las cosas que hacían antes, a las rayuelas, jugábamos al burro a la ventana que nos traíamos y así estábamos siempre. Mi abuela cuando se calculaba que se metían en el colegio. Cuando volvían a trabajar y no salíamos al recreo, salían todos nosotros nos salíamos y nos quedábamos con él un poquito opinado porque nos dejaban salir y eso lo que hacían. y eso es lo que tienen que hacer ustedes, respetar, que no los castiguen y se cortéis todos muy bien. Abuela, ¿y eso de llevar el carajo que ha dicho a qué se refiere? Porque mi carajo como yo no tenía a mi madre, entonces como me mandaron a los distintos hombres, yo tenía que venir a las mallas a traer la comida a 30 y entonces me tuve que salir de la escuela con 8 años como que se me ha descartado. ¿Eres maestra? Sí, ¿no? Con la misma tal. Cuenta suerte que no la he tenido para él. No he tenido nada, ya he tenido que llevar a mi casa y porque era muy chica y así. ¿Y quiere preguntarle una cosita a mi abuela? ¿Se respetaban a los animales? ¿Que se respetaban a los animales? Es que me iban a pagar. De siempre, de siempre, porque es una cosa que me tuve un montón. Por eso está así, cuando tuve los animales por la calle te digo, Daniela, Daniela, trátalos bien los animales y vaca a las personas mayores y nunca les pierdes el respeto, mi abuela. Hola, soy yo. Y aquí lo presenta a mi abuela. Mi abuela. Ella es muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Ahí está. Ella es muy buena. Ella es muy buena. Y mi vestido mala. Por eso fue el culiante de los padres pegaba. Pegaba mucho. Y aquí le presentamos a los papás. teníamos otra distracción que teníamos. Nos venían. En la mesa no se podía uno levantar hasta que no se se me gustaba los dos. Yo comía muy ligero y siempre me quería decir, no se estáis. Hasta que no se miraban todos no se podía levantar nadie de la mitad. y quizás hacíamos otra comida luego cuando no había cuando no querían no, no. No, no. Yo vendía para comer patatas y estar dos días con el plato hasta por la noche y por la noche me lo tuve que comer me lo tuve que hacer. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ni nada y no me educaron de otra manera. Nosotros cuando estaba en la habitación despertando a los padres a mí me dijeron siempre hay que tener permiso para entrar en la habitación. Siempre que estaban los papás en las habitaciones se podía había que decir ¿se puede pasar? No se podía no se podía pasar sin que lo hicieran a los padres. Después tampoco gastábamos tanto dinero como ahora ustedes todos los días en el piroco. Todos los días queréis chuches. Chuches, no porque así está ahí todo. Sí, se le caen los dientes. Sí, dientes. ¿Sí, dientes? Se le caen los dientes de tantas chuches. Amigo, los domingos los domingos nos daban un real. Era un reino. Ustedes no habéis conocido eso. el dinero que me daba a mi madre le traía a mi madre. Nada más que podíamos engancharlos los domingos. Así que de otra manera no podíamos contestar. Y a las personas hay que hablarle por favor. Siempre hay que pedir las cosas por favor a las personas que no conocen. A todas. Que le pregunte a todas. Yo me llamo Aida y le quiero preguntar Jaime. Inés. ¿Cómo vivía usted la Navidad? Pues la Navidad yo siempre la he vivido desde pereña porque me enseñaron también mis mayores a ser cristiana y entonces la Navidad era social y empezaba por el ladriento que es como estamos ahora ¿no? Eso nos preparaba para la acudencia del niño Jesús. Pues es verdad que no había como ahora pero siempre yo tuve un muñequito un muñequito pequeño y para mí ese era niño Jesús y entonces como mi abuelo era me traía de la mujer o me traía la copita y la Navidad siempre siempre la celebré y en el colegio pues también la maestra nuestra nos ponía más y menos y vivíamos bien la Navidad. Es verdad lo que se está diciendo es importante yo veo que no vosotros los padres quizás tenemos la culpa nosotros ya los abuelos de haber convertido la Navidad en consumismo últimamente pues yo veo importante que vosotros en la Navidad penséis que todavía hay niños pobres y de todo lo que tenéis compartir ya la ha dicho otra abuela es importante compartir es que esta pregunta a mí me gustaría que otras abuelas intervinieran porque yo tengo no tengo tanta edad como vosotros como vosotras pero sí que tengo algunas canas como vosotros y sí que me gustaría que estos niños supieran cómo vivieron ustedes la Navidad en los años que ellos tienen hoy día que se lo contaran a ustedes cómo vivían ustedes la Navidad cuando tenían esa edad contando que intervenga una y después lo oculta otra porque yo creo que son vivencias diferentes cada uno vive vive de una manera diferente la Navidad toda la gente vivía la Navidad muy bien muy unida toda la gente por toda la familia porque estábamos muy unidos toda la familia y lo respetábamos toda la familia mis padres decían tú ahí tú ahí tú ahí tú ahí y no había tanto como hay hoy porque hoy hay más de la cuenta lazamos más que podemos pero vamos la pasábamos bien la pasábamos a gusto la pasábamos yo me acuerdo y lo voy a referir yo me acuerdo que yo mi hijo mayor una prima que la gente de Niebla toda la conoce mi prima Ramona yo mi Francisco una vez de payaso fue una noche buena con menos comimos pero disfrutado disfrutamos como que muy bien muy bien muy bien que lo pasamos otra abuela otra abuela que diga la vivencia de la Navidad la abuela pues como antes no había lo que hay hoy como todos estaban esperando de que tirase los reyes entonces aquí había una señora que era la madre de Matilde y hacían unos canajitos de papel de colores y entonces esperábamos a que se acostasen los más chicos que se sentían y me adelantan a la casa de Matilde y te traen tantos canajitos para ponernos esta noche en la ventana y como había poco pues los canajitos venían que si de un mantecao que si de una bolita de caramelos que si cuatro cositas porque éramos muchos y había poco pero vamos a la mañana siguiente todo el mundo casi de madrugada esperando abriendo la ventana y mirando la escalera a ver lo que los reyes habían traído y con un canajito de papel de colores pues se ponían todos los que éramos mayores poníamos zapatos a ver lo que caía ahí pero vamos había poco pero todos lo disfrutábamos bastante bien no como ahora que hoy es una cosa de esta edad y nunca tan solo de los niños así que nada muy bien en el caso había otra cosa más importante que era un gallo que yo creo que se criaba durante todo el año porque el gallo era el gallo de la navidad y además el gallo se ponía que parecía un burro a su plazo y entonces pues bailaba todo el mundo alrededor del gallo porque cuando se habla de las comidas de los aspectos yo aquí cuando la pregunto María yo digo respeto a los mayores porque es otro signo importante porque los niños hoy son muy egoístas eso es esa es una palabra en mayúscula yo recuerdo en casa a ver un plátano y se ponía encima de la cómoda porque era para mi abuela y mi primo y yo entrabamos y se veía usando el plátano y yo salía y decía justo todavía está el plátano ahí o sea la abuela no se lo comía se ponía se podía se podía tirar pero al respecto el plátano era de la buena y entonces todo eso en casos que nosotros no sufríamos era que éramos muy felices sabiendo que el otro necesitaba más que los jóvenes pero vamos el gallo tiene verdad que el gallo hay más el gallo se avanzaba y el plátano que se le dio para correr eran agresivos pero la Navidad se celebraba con aquel gallo hola me llamo Laura y quiero hacerle una pregunta ¿erais obedientes con vuestros maestros? si éramos obedientes porque no lo podíamos rebalar porque yo la maestra que estuve con chica la maestra como la maestra y venga la mano donde corte bien la mano cuando no así me parecía al señor por el libro por el libro con cada mano y de rodillas y así y yo loca que tocara la sirena pero que me tocara si salían todas las niñas yo me tenía que quedar allí al castigo ¿pero con qué te daban la mano abuela? ¿por qué me daban la mano? no, no ¿con qué te daban? ¿con qué me daban? con una tableta de esas que parecía trastecolarte y venga la mano y yo así y dice no, sácala de ahí y yo así ¿pero qué hacía para que me dieran? ¿y lo que hacía? ¿o qué hacía? a ver, a ver que te contaba mal que cualquier cosilla que hacía allí o como yo traía todo sobresaliente por lo mejor no me sabía cualquier cosa me preguntaba y yo ¿no te he dicho que te con... venga de pie yo me ponía de pie venga dime esto y yo como no hablaba por guía le digo maestra pues yo no sé con chica yo no sé si ya no lo sabes pues venga ese es el castigo que te he dado las manos así y yo le decía a mi madre yo lo que conchita eso no voy más de mi madre que no a ca conchita ¿y qué te hacía tu madre cuando llegaba a cáncer le decía que te había castigado? ¿de qué me había castigado? ¿te pagaba o te decía que... ¿qué te decía? mi madre dice no te habrá portado muy bien tú allí en calabar entra ahí muy bien muy bien digo pues esto me ha dicho una palabra de ciclopedia porque antes era lo que era ciclopedia primero, segundo y tercero yo siempre iba por el primero por eso le digo a mi Oscar que él a estudiar se lo digo a mi Oscar que él a estudiar que se dé de esto que después vienes tú los problemas que hay con esta la juventud que lo que tiene es de estudiar si no le queda más se queda aquí con más fresa que yo voy a... hola me llamo Rubén y quiero decir una pregunta a Matilde ¿qué te echaban de reyes? ah pues a Matilde y a Matilde de reyes y yo escuchaba y todas las campanillas de los reyes de los caballos yo he escuchado y burritos y cositas y unas rebolitas de amigas y a hambre por mantecao mantecao y mojitas a mí burritos y esas cosas y unos muñecos de trapo eso es lo que teníamos muñecos de trapo yo tuve antonado con un muñeco de cabello toda la vida toda la vida yo antonado un muñeco y no lo podía comprar pues a mí me compro mi madre una muñeca de cartón y fui a lavarla y me se quedó en el barrio de lata de estos antiguos que había me pegó una panza de llorar donde se bañaba en el piso donde se bañaba se bañaba una ahí nos bañábamos toda la gente en un barrio grande toda la gente bañada y la última que se bañaba cogiendo la mierda de toda la gente y nosotros y nosotros metía y nosotros metía en la bañera esta parecíamos que estábamos en el guadalpá de tequila y estábamos más contentas que un cochino muchacho porque hay que ver hay que ver que el chulo y se fijando con la otra esta que se echaba más negra él le seduciró y le seduciró las otras puertas con la caldera de barro con esas tres horas que tenía poca mierda las tres horas las usaban las tres horas y la otra y la otra con una otra más negra que cuando la cogía una a la otra teniendo las manos tignadas y cuando se iba a vestir una estaba con la misma rueda y la baja y que calentita se ha que se suspiró antiguo que estaba teniendo que le dieron una más a humo y chú 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 y no nos quejábamos nada no nos quejábamos la vida de nosotros las andalias que me compraba de madre tenía un cerco las andalias los zapatos de verano los mismos para el invierno que para el verano tenía puesto búfalo 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 y cuando caiga una tormenta en el invierno teniendo una todo solo en el mar me hice con mi amiga en cana de peñir con una foto y la desastre y con la desastre la de chale yo con 5 carret que yo tengo y la de chale podría comprártelo y a mí no lo podía comprar y los discales tienen el invierno con los delitos afuera y que no me quede que ya estaba mis aracero para la correa y tal es pobre para que descanse y hoy los niños nada más que quieren no, yo estos deportes no me gustan otro zapatos de marca ropa de marca eso no puede ser y la juventud de hoy es la que tiene la culpa pero se puede gastar más de lo que gana una que no se puede gastar más de lo que una puede que haya venido la crisis yo este sofá no lo quiero voy a comprar otro esta camasada muy antigua voy a comprar otro mueble pues yo me acostaba en un colchón lleno de almacén de maíz que tenía unos tronzones que tenía un calcón me quedaba una puerta me quedaba una vuelta chichote aquí chichote aquí y con eso que ponía muerta cuando daba la vuelta uuuh catapú y ya los chavadores papasotos y ahora yo sentí la roja con la mazota de maíz de mazota de maíz y cuando lo des baja nos deja trojo y derra trojo y cuando llega canto a mi madre agua de cuna potendía en el suelo en una montonera de paja arriba de un lado que cuando le ponía los balos que era cuando estaba pollito y me tenía que me tenía que no estaba mal y qué frío más frío con dos velitos mozos para eso que te dejara por la mañana y para eso que por la mañana con las rociadas con las acitunas porque antiguamente ahora con los chavadores estos se caen con las acitunas y antes con las manitas de rodillas de rodillas con las acitunas que tenía cada caldo con las manitas agrieteadas con el frío y a las acitunas de los dos días y hoy niña ten cuidado en el bata que te sienta ten cuidado ten cuidado donde bebe pues yo bebí una guisa de una vaca porque iba por suerte que había la dificultad de ese disco porque es mentira y se sacaba a mi padre del cuarteón se lo echaba en otro bolsillo que te digo la verdad se lo sacaba en el cuarteón y digo papá no tienes mi bebé mira este agüita está clarita ahora mismo la guisa de una vaca se sacaba su petaca se quitaba el tabajito aquí a traigo yo ni colesterol ni anemia ni anemia ni anemia hoy colesterol azúcar diabética yo no sé que antiguamente no tenía una nada ahora todos los bolsos que tienen una daño porque por los pocos de momento los pocos las frentas chucas las patatas los huevos antes le sacaba la mujer le metían a ver si trabajamos ¡ah! ¡esíralo! y que a gusto cuando cuando cogíamos esa carinita de corrales hacía el huevo que comía con el arco la cebrita frita que tenía una frita oveo comiéndolo con papá y con papá que se panterrano y hoy los niños, yo no quiero esto yo no quiero los árboles, veis, yo no te hago otra comida pero vosotros no hemos cumplido la comida tranquila porque nos dicen no quiero, cuando no tenéis porque está viviendo hoy, los padres, hoy pero cuando vosotros teníamos los sujetos porque los abuelos, mi mamá, los nietos pero tú sabes por qué lo mejor hacemos esto porque sabemos, que me hemos pasado más hambre con un cara como un espejo parece un coracito pero no está bien, no está bien, no está bien porque si tenés a los nietos, ahora dice esta comida no, esto no quiero, vosotros lo contesté ¿lo has venido otra comida? no, yo no, yo no no, yo no yo no, yo no ¡Mira, mira! Después de hacer las abuelas y los padres, y el que bajemos, ¿no? Pero no podemos hacer que nadie nos diga. Eso es lo que nos diga. Bueno, bueno, en serio. Hola, yo soy Sergio y quiero preguntarme a la pregunta, ¿qué es lo que está? Porque ahí son muchos hermanos que os decían los padres. Que cuando peleábamos con nuestros hermanos, pues jugábamos los dos. ¿Qué? ¡Oh! Y castigamos los dos. Y castigamos los dos. ¿Quién era el cine Molina? Pero a mí, Paula, ¿ahí? Ah, claro, que es cobra, ¿eh? ¿Quién era el cine? No, no, cobra. Cobra, no, pegada, pegada. Pegada, pegada, pegada. Y castigado. ¡Levántate, levántate! Y lo que se ha dado en los padres, ha dado cuenta. ¡Pero me pido la pregunta a quien llegue! ¡A que niher! Yo voy a decir a los papás, a los maestros y a los abuelos. ¡Mil, milotos! No, como hoy. Hay que dejar a ser reactione a que ustedes haga caso de los padres y a los abuelos. Gracias. 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 Bueno, pues ellas no tuvieron la suerte de la suerte que tenéis ustedes de haber nacido en el momento y en el lugar donde habéis nacido y además la suerte de que vuestras abuelas estén hoy aquí con vosotras porque ellas no tuvieron esa suerte. de tener a su abuela en el colegio, es que no iba ni al colegio entonces por eso le tenemos que dar un aplauso muy fuerte la abuela va a cantar un guillantillo un guillantillo y alguien va caminando por una montaña pura y al vuelo de la perdiz de la suerte a su abuela ande, ande, ande la marina ande, ande, ande que la noche buena la hostela, campintero y la vía y costurera y el niño recorre y la marina ande, ande, ande la marina ande, ande, ande que la noche buena gracias gracias